y apoderado legal a Johnny Alexander Chávez Ramírez, quien fue detenido por la Policía Nacional de Honduras al disparar e herir a tres personas en la emergencia del hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. Luego de la audiencia de declaración de imputado, han decidido imponer las medidas cautelares distintas a la detención judicial a Johnny Alexander Chávez Ramírez, a quien se le supone responsable de los delitos de robo en su grado de ejecución, en tentativa y lesiones con dolo eventual en perjuicio de tres personas. Al imputado se le leyeron sus derechos, mientras la Fiscalía informó sobre los hechos del requerimiento fiscal, que tanto su arraigo y sumada a las evaluaciones practicadas para que su tratamiento sea ambulatorio. El juez de letras penal le impuso las medidas cautelares bajo la vigilancia y cuidado tanto de su esposa como de su apoderado legal, que deberán informar sobre la conducta del imputado. Además, deberá presentarse periódicamente cada 30 días ante la Secretaría del Juzgado de Letras Seccional de Lloro, previo al registro biométrico y la audiencia inicial se estableció para las nueve de la mañana del próximo viernes 24 de enero.